El Centro de Monitoreo Electrónico, al notar el acercamiento de un hombre con tobillera a la vivienda de la víctima, una mujer de 65 años, envió móviles policiales de zona operacional 2 a efectos de salvaguardar su integridad física. Simultáneamente, personal de DIMOE y de las cámaras de videovigilancia ubicaron al agresor a pocas cuadras de distancia, siendo detenido por los efectivos involucrados. Este, el día anterior, había sido detenido por personal policial luego de que desconectara su dispositivo e intentara acercarse a la casa de la víctima. Finalizada la audiencia, se imputó al hombre de 39 años por reiterados delitos de desacato en la modalidad de incumplimiento de medida cautelar a prisión preventiva por el término de 120 días.